1. Samuel 20, 21 y 22 Primer libro de Samuel, capítulo 20, 21 y 22. Esta es una lectura preciosa que nos hace referencia a la amistad. Qué hermoso ver que si Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, nos haya dado a los seres humanos el don de la amistad, el regalo de la amistad. El que cuando tú encuentras a otra persona puedas establecer una linda amistad desinteresada, donde estás dispuesto a entregar tu vida por la otra persona o la otra persona por ti, donde lo compartes todo, donde estás dispuesto incluso a quitarte escudos y algo que te tenga que proteger. Porque eres tal cual y te presentas vulnerable, sincero, de una sola pieza con esa persona. Eso es la amistad. ¿Por qué Dios nos da el regalo de la amistad? Porque nos ama. Y recuerda, el propio Señor Jesús dijo, Él no vino a llamarnos siervos, Él vino a llamarnos amigos, porque nos ama. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.